De las casetas sale música y ambiente festivo. Son unos días de feria únicos en el año aquí en Jerez de la Frontera. Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Hoy desde Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, en la cuna del caballo, en la tierra del caballo amigos. Adiós. Adiós. La gente se mueve a pie, a caballo, en coche de caballos por la feria. Y va parando en las distintas casetas para tomarse un rebujito, un fino. O lo que les apetezca. Estáis genial. Ole, ole y ole. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Normalmente se bailan sevillanas, también rumba, rumba sevillana, amigos. Y salsa. Guapa. Hola. ¿Eso que tiene entre las orejas? Es un adorno. Ah, es un adorno. Y no, o sea, que no es para algo... muy bien muy bien con los rayos del sol pues muchas gracias manuel nos encontramos el depósito de sementales acuartelamiento cazadores de alcántara se trata del depósito de sementales que pertenece al ministerio de defensa servicio de cría caballar centro de reproducción equina de jerez de la frontera aquí es donde guardan los caballos la policía nacional de jerez de la frontera La entrada triunfal Amigos, y aquí nos despedimos en este ambiente festivo de Jerez de la Frontera en Cádiz Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos